La realidad aumentada está cada vez más presente en nuestra vida cotidiana y los juegos de mesa también desempeñan un papel recurrente. Entonces, ¿por qué no unir los dos? Eso quiere lograr Tilt 5, un visor de realidad aumentada para disfrutar los juegos de mesa. Este visor es liviano y ofrece 110 grados de visión y posicionamiento absoluto mediante un tablero que sirve como referencia para que los jugadores interactúen con juegos a través de un controlador de mano. Además, requiere de una PC o un teléfono conectado por cable USB 3 al dispositivo. Las experiencias de realidad aumentada soportan modo social, ya sea en el mismo lugar con Wi-Fi o de forma remota a través de Internet. Tilt 5 se puede conseguir desde $299. Así que, si te gusta y quieres saber más, ingresa a su web porque jugar en 3D es asombroso.